Mi nombre es Henry Pérez, músico cubano, graduado de la edición coral. Soy pianista, reglista y productor musical. Fui maestro en escuelas de arte, pianista en varias agrupaciones, como director en otros actores. Como creador soy versátil y bajo mi autoría versan obras de música contemporánea de conciertos. Canciones infantiles con orquitaciones sinfónicas para niños, sobre todo estudiantes de escuelas de arte. Mi repertorio personal va desde la canción romántica hasta géneros bailables, con textos que gozan de excelente salud poética. El método de estudio que imparto como maestro es un método diferenciado, no intuitivo o instintivo. Y más que invitarte a asesorar a un instrumento, te invito a que formes parte de la música. Como siempre digo, te invito a formar parte de la partícula. Si pudiera expresarte, como es de intenso, es el fondo de mi corazón. Cuando dices que te olvide, porque me has olvidado, pides que desate un brazo, que ya llevas desatado. Como se desbeza el verso, como deshago un abrazo. Como borro una caricia, como se olvidan tus brazos.